¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver... Vamos a... a probar... Voy a ver si... Si lo que es la grabación se ve mal... Vamos a ver... 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 Eh... Haciendo directo al mismo tiempo, eh... ¿Se había petado ahora? Pues va a ser por eso... Pues... ¿Cómo lo hago? Vamos a ver... Vamos a ver... No, pero ahora que he preparado todo para hacer también el capítulo... Todo lo que llevo haciendo dos días ahora no lo he hecho para nada... Vamos a ver... 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, lo voy a recortar en episodios de 30 minutos ¿Cómo lo hago? Ah, bueno, te refieres a... Luego me descargo el directo y lo corto con algo Cada media hora ¿Te refieres a eso? También, pues... Entonces haría un directo diario solo porque eso me va a costar tiempo Sí, voy a hacer eso O bueno, hago más de un directo, pero... Pero el segundo directo lo haría bastante más tarde Porque me faltaría tiempo Vale, vale Es una putada, ¿eh? Porque es súper cómodo hacerlo como lo hago yo Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Errores tenemos todo el mundo No, pero no queda bien No, pero no queda bien Pues voy a poner de nuevo... Él está a la masa de la cara He bajado la calidad y todo, ¿sabes? Para que no te falle Pero si... Si no era eso Que por cierto, ¿qué te parece... Eh... ¿Qué prefieres hacer? ¿Como lo esté haciendo el juego ahora? ¿O como hacíamos antes? Directamente por la historia Ahora que llevamos... Casi un día jugado Más o menos puedes opinar Vale ¡Ah, qué quiere hacer! ¡No, no! ¡Suscríbete! El granero del que me habló Otefres El cocodrilo estará dentro Ahora no me va a gustar el resultado Porque yo lo grabo como... Tú lo ves bastante peor que como lo veo yo En directo recorta muchísima calidad Y eso es lo que quiero evitar Y no voy a poder evitar Y me cago en la madre que parió al puto ordenador Porque quería hacerlo para YouTube al menos a 720 Al menos Este sitio está muy vigilado ¿Estás disfrutando de tu nuevo rango, mi campeona? Sí, es todo lo que siempre había soñado Nada te ha de faltar siempre y cuando permanezcas a mi lado Mientras me seas leal Y no me defraudes Sí, mi señora ¿Cómo coño sabes que estoy aquí? ¿Qué? ¿Cómo coño sabes que estoy ahí, gilipollas? Muérete No sabía que vendrías, viejo amigo Quizá estaba predestinada a morir por tu mano Siento que hayas terminado así, amiga Que encuentres paz en el abrazo de Maat ¡Sadia! Asesinada Por uno de vosotros ¡Sadia! ¿Quién? ¡Sadia! ¡La niña a la que ahogaste! Ninguno de los tuyos alcanza a ver la grandeza que aguarda Egipto De verdad, eso es lo que crees No recuerdas a los que asesinaste Ella era la hija de Genut y Otefres Genut era terca como una mula El libro habría sido el fin de toda esperanza Has destrozado familias Hice lo que debía Destruiré todo aquello que defiendes, Berenice Y destruiré a todos los que son como tú Pero ahora, solo importa que mataras a Xavia Y la última palabra que oirás Será su nombre ¡Xavia! Venga, hasta luego Nos vemos ¡Corre! ¡Corre! Venga, hasta luego No, no me tiene a tiro ¡Corre más! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós Vale No pasa nada No, este no es, este es Ya que estoy Casi todos esos van a morir A morir Porque el arco es de veneno Abrir paso Proteged al Kirie Distraed al enemigo No aguantaremos No aguantaremos No aguantaremos No aguantaremos No aguantaremos Ahora Bueno, después de la animación Te cuento Mal presagio Sobe que está enfermo Petesuko se está enfadado La imagen de Sobek es la voluntad del Dios ¿Qué haremos? Yo sanaré a Sobek Vamos, seguid adorando No aguantaremos No aguantaremos Dejame No aguantaremos Es un video directo de historias, pero subir a youtube solamente capítulos de media hora. Osea que en Twitch vayamos a nuestro rollo y que se nos acaban los juegos. Pues sigo haciendo, pero... pero multijugador y esas cosas. ¿O seguimos haciendo lo que estamos haciendo ahora? Yo lo que me digas. Lobo, ¿pero es tu canal? Sí, pero no me veo yo mismo. Yo me podría haber pasado todos los juegos. ¿Ya? Y a mi me da igual. Estoy teniendo serias dudas, así que voy a ir nadando. Hazlo así. ¿Así como? ¿Cómo? Oh, wow. Lo que rezuma bajo esa puerta es sangre. Hijos de Sobek masacrados en Crocodilopolis. Dioses. Una curtiduría ilegal. Bueno, al menos ya sabemos por qué... Lo de las historias. Osea, el ir haciendo directos de historia... En plan a tope. Vale. Sí, realmente es a lo que me dedico. Aquí hay mucho oro. Alguien está ganando mucho beneficio con este sacrilegio. Las momias están rellenas de oro y objetos valiosos. ¿A dónde se las llevan? Tienen marcas como de expedición de envíos. Lo de estas momias es una chapuza. Esta es la peor de las blasfemias. Colgados como trapos. Normal que el sitio esté clausurado. Ocultan el asesinato de dioses. Están matando y momificando cocodrilos. El trabajo es torpe y descuidado. Un sacrificio inconcebible. Las momias son usadas como sacos de monedas. Contrabando en los cuerpos de dioses asesinados. Amón. Solo el olor me revuelve el estómago. Los autores merecen la muerte. ¿Cómo pasa esto en Egipto? Por los dioses. Hay que detenerlo. He de averiguar a dónde están enviando las momias. Los curtidores deben tener un muelle cerca. Vale. Alguien está pidiendo una paliza brutal. Vas a morir, mierdecilla. ¿Me oyes? Alguien está en apuros. Sabes que ese acrilegio está mal. Matar a hijos de Sobe. Rellenar su cuerpo con oro impuro. Y en ordena semejante sangría. Joder. Hola. No. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Me ha salvado la vida, pero mucho de lo que era bueno ya ha muerto. He visto la curtiduría y las momias. Sé lo que están haciendo con los hijos de Sobek. ¿Tú también lo has visto? Dua Sobek. Inconcebible. Yo soy Padiaset. Sirvo en el templo al sur de la ciudad. Perdóname, pero debo regresar. Rezaré para pedir consejo. Esto requiere algo más que oraciones, sacerdote. Hay que actuar. Esas momias tenían marcas y creo que las van a transportar en barco. ¿En barco? La comunidad tiene un trirreme que sigue rutas comerciales. Al sur de la ciudad, haz lo que debas, pero por favor, evita derramar más sangre, Mejjay. No prometo nada. No prometo nada. Tengo que encontrar el manifiesto del barco. Seguro que ahí indica dónde llevan las momias. Ah, pues se podía cruzar sin nada. Oh, el caballo se la ha pinzado totalmente y ya... Quiero saber si se la ha pinzado totalmente. Confirmamos. ¿Qué coño es esto? Esto, aquí ya me ha pillado. Eso no sé qué es. Ahora, ahora mismo... Será porque tengo sueño. Lo que sí que voy a hacer es solamente aceptar misiones. O sea... Y como ya dije, solo por misiones. ¿Quiénes lo dice? Y quiero... ¡Hola! Impulso de idiotez. Impulso de idiotez. Yo creo que llego. Ahora sí que llego. Impulso de idiotez. ¡Ey! ¡Pero para! Me hace falta. ¡Embestida! Ahí está. Fugar... Perdón. Están intentando subir. Ok. Ahí. El manifiesto del barco. El cargamento se entregará en el baradero de Trirremes al oeste. ¿Por qué negocia con soldados un sacerdote de Sobek? Iré a ese baradero para enterarme de algo más. ¡Hijo de puta! A ti... Los dioses aman la generosidad. O te vas a quedar sin barco. Para atropellarme. Bien. ¡Si! 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 Venga. Chao. Buena suerte. Lo blender el barco y yo ¿sabes? Oye! ¿Tienes el cuerpo? ¿Si hay cualquier arma? ¡Si! Venga, para atropellarme, sin barco te quedaste. Venga, mucha suerte. Nadie me atropella. Ya estoy en el baladero de Trirremes. La información que busco estará en la tienda del capitán. Pero... ¡Pero rájale! ¿Qué? ¿Cansado? Oye, ahí está. ¿Quién eres? Yo llamaré a... Ya va, ya va. ¡Puedo darle! Hola. Te voy a destripar. No, 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 no. Escúchame, escúchame, escúchame. Vamos a armar. Vale. ¿Ya te has cansado? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Yo también tengo, eh. Hele. ¡Eh, eh! A mí, hermano! ¡Je, je! ¡Yo llamaré a las tropas! ¡Llámad! ¡Llama, llama, 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 llama! ¡Venga, venga, 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 venga! Surprise, motherfucker! Y a ti de regalo. Ambos nos beneficiamos. Paga a tus hombres para que actúen, no para que cuestionen. Sus significantes consecuencias no son mayores que la voluntad de Sobek. Soy la mano del dios. Si me cuestionas a mí, le cuestionas a él. Confío que tengas esto en mente para más adelante. Voy a dar este asunto por zanjado. Espero que no haya más problemas. Soe Teb. Correspondencia entre el capitán y un sacerdote llamado Segetep. Hay una conspiración entre los religiosos y los soldados de Ptolomeo. ¿Qué más traman? Muévete. Oh, tía. Muévete. ¿Qué? Muere. Ni puta idea de lo que acaba de pasar. Ni puta idea de lo que acaba de pasar. Ah, en Jajouti mes. Vale. Ahí go. Ahí go. Na 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 na. Ahí go. Ahí go. ¡Bien! Vale. Ué, uy, uy. Relaja. Relaja, hermano. ¿Qué habrás, el chifo? Eh? Pina. Eh? Ah. Fuera de ahí. Buenas, hola Ojalá lo que pienses, pero no Que también, pero ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me pica la nariz He tenido que lavar el pañuelo que utilizo para las acuarelas a mano Ya iba siendo hora, ¿no? ¿Qué le pasa en los ojos? Algo va mal, es una maldición ¿A quién? Un mal presagio, sin duda Algo terrible va a suceder ¿Pero a quién? Perdónanos, oh Sobek Es que no quiero entrar aquí porque... ¿Qué podemos hacer? ¿No basta con las ofrendas? Ya le traje media cosecha y cien flores ¿Sería mejor el oro? ¿No eran mansos los cocodrilos sagrados de Crocodilopolis? No sé qué ha pasado Petesucos no había atacado nunca a nadie Sus ojos eran rojos ¿Estará enfadado Sobek? ¿Nek? Incluso los dioses nos dan la espalda ¿Dónde está Petesucos? Segetep Llevó al dios a la piscina del templo Nunca lo había visto así Segetep Eso no puede ser casualidad Ahora voy... Hay algo que no va bien Ahora digo... Debería investigar en el recinto del cocodrilo Vale, ahora Ahora voy a hacer directos de historia también por las tardes Eh... A YouTube voy a subirlo cada... Cada media hora Un día... Un día un vídeo De media hora Así que... Para... Contenido para YouTube Voy a tener durante semanas Así que por ese aspecto Voy a hacer en Twitch eso Porque no lo hacía por tener contenido En YouTube Más o menos... Largo Pero ahora que voy a hacerlo así Ni rastro del sacerdote Y Petesucos está alterado Debo pasar desapercibido Nota que es al cocodrilo sagrado Espérate que lo asesino Con cuidado Alguien fue herido en el recinto Y subió por la escalera Este líquido huele fatal La peste me irrita los ojos ¡Bah! ¡Lec! ¡Mira! Que te reviento Restos Están mordidos Pero sin comer No No es tu momento ¿Eh? Hola ¡Ahí hay un agujero! Esto va a salir muy mal Esto va a salir muy mal Hola ¿Qué miras? Estoy de frente No me puedes ver Se está poniendo de lado Se está poniendo de lado No me gusta Que tengo que ir Pasar para allá Como paso Mierda Tendré que arreglar eso ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo estoy ardiendo? Paso Que voy ardiendo Ahí hay un plano Por aquí tiene que haber Alguna entrada No me jodas El agua Tienen que entrar Por algún sitio No me jodas Ay hay hay Sangre Tienen Tienen Esa cenu Esa cenu Eh Eh Vale Por aquí estaba, ¿no? No, pero... Güey Ahí se ha petado Ahí lo he escuchado Lo he escuchado hasta yo Una túnica sacerdotal Empapada de sangre El que la llevase fue gravemente herido El rastro va hacia afuera Sí, no, pero eso ha sido... Eso ha sido... La red En plan, con lo que hago, el directo La da un... Pero, a ver, ¿eh? Esos parones, por ejemplo, es normal Porque antes Lo... Lo estaba transmitiendo todo a... A 540 o 580 No me acuerdo exactamente cuál es la densidad Atacado por cocodrilos Pero, ¿qué hacía aquí? Vale, pero ahora lo estoy... Haciendo... Hasta 720 Nota de un soldado de Ptolomeo Veneno para los cocodrilos ¿Por qué nos metemos en los cocodrilos sagrados? Mezclar el vial marrón con el negro y los viales limpios Un vial por cocodrilo en su comida Atención, demasiado veneno los matará Solo queremos que enfermen Atrapar al cocodrilo grande Los demás son un extra No tocar con las manos La piel se pone negra y quema como un cabrón Reunirme con el envenenador de los muelles del sur cuando haya terminado Melina la hibisco Como la flor Que no me equivoques con el nombre Ha matado a gente por eso Este hombre envenenó a los cocodrilos Siguiendo las órdenes de Melina, la hibisco Bonito nombre para una asesina Está en el arsenal naval de Neorion Hacia el sur A ver ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí Mira, se me ha desbloqueado una secundaria Dos secundarias ¿Cómo os atocará un dios egipcio? Encontraré a esta blasfema Vale, algún camino para ir rápido Siguiendo por aquí Y dar la vuelta entera Vale Siguiendo por aquí es por aquí Vale, ahora sí Siguiendo por aquí No es evidente que el propio Sobex favorece al Crocodilopoli Los propios Ahora sí No es evidente que el propio Sobex No es evidente que el propio Sobex Coño Fuck Ah, yo creo que parando aquí Aquí es La hibisco debería estar cerca Una mujer entre soldados tolemaicos será fácil de encontrar Ya lo estoy viendo Tiene que ser esa Un vestido morado Como la flor de hibisco Sorpresa No puedo leerte Mierda Me encanta hacer parkour En este juego, te lo juro Es como súper gratificante ¿Coco? ¿Coco? No Tampoco te pasa Ah, vale Está lleno de cocodrilos Vale Guardián de Sobek La enfermedad no era una señal de los dioses Estaban siendo envenenados Pero se pondrán bien ¿Envenenados? ¿Seguro? ¿Por quién? Pagarán con sus vidas El sacerdote CGT Era el responsable Trataba de aumentar las ofrendas de los fieles ¿Cómo? Él es la mano derecha de Sobek Jamás haría eso Lo que estás diciendo es blasfemia Ah, sacerdotes Aferrados a sus supersticiones Ya conoces la verdad Los dioses juzgarán lo que hagas de ella Debería contarle a Padiased lo de Segetep Pero no le va a gustar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!